Un joven de 23 años falleció la mañana de este martes, tras ser arrollado por una motocicleta en el barrio Los Fundadores de Valle Dupar. Es lamentable cuando la irresponsabilidad al conducir una motocicleta deja a personas fallecidas, y más cuando se habla de jóvenes con sueños, aspiraciones y objetivos que alcanzar. Eso era lo que tenía en mente Harold de la Cruz Santana de 23 años, quien gozaba de un futuro promisorio como pintor, pero su luz se apagó debido a un accidente de tránsito. ¿Cómo ocurrieron los hechos? Eran alrededor de las 7 de la noche del pasado lunes, y el joven caminaba por la transversal 25 con calle 20A del barrio Los Fundadores. Su intención era dirigirse hacia un lugar de venta de minutos ubicado a pocas cuadras de su casa. Pero al tratar de cruzar la carretera, fue embestido por una motocicleta aparentemente sin luces, y conducida por un niño de aproximadamente 14 años, quien iba acompañado de otro menor. Ahí empezó a gestarse la tragedia para la familia de De la Cruz Santana, a quien remitieron de inmediato hasta la clínica Santa Isabel de esta capital, en donde llegó con trauma cráneo cefálico severo y fractura en sus costillas. Su pronóstico era reservado según indicaron los galenos que atendieron su caso. Pasaron las horas, pero el joven no mostraba mejoría. No obstante, sus familiares siempre confiaron que iba a mejorarse, pero no fue así, debido a que tras luchar por su vida, De la Cruz murió la mañana de este martes a raíz de un paro cardiorrespiratorio. Ahí, se detuvieron sus sueños, sus anhelos y la magia para pintar. Ese fue el trágico final ocasionado por la imprudencia que tienen algunos conductores, ya sea por no esperar un semáforo, por tratar de demostrar que su vehículo corre más que otro, o por simplemente sentir adrenalina. Pero hay algo que aún es inexplicable e increíble, y es que las autoridades permitan que un menor de 16 años, quien no es apto ante la ley para manejar un vehículo, sea el presunto responsable de una tragedia como esta. Sería bueno que los entes encargados de los temas de movilidad revisen este tipo de casos, porque si no son aptos para manejar, seguramente seguirán cobrando más vidas. Ahora, con el dolor que embarga a sus familiares Harold de la Cruz Santana, será sepultado en la capital del Cesar, en donde siempre quedará plasmada su pintura en todos los corazones de familiares y amigos que hicieron parte de su vida. Las autoridades indicaron que se encuentran tras la pista del sujeto que le causó la muerte a este joven. Con la cámara de Tatín Parodi, este fue un informe de Adalberto Ariño para RPT Noticias.